Bueno, yo en primer lugar lo conozco como un gran amigo. Lo conocí, yo no recuerdo cuántos años hace, cuando yo trabajaba en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Varias veces lo invitamos como ponente a congresos en diversas partes del continente. Y a partir de eso lo conocí, lo conocí en primer lugar como una persona muy preparada en un tema que no es tan común que se especialicen los sacerdotes, que son las ciencias políticas, aun cuando sí hay sacerdotes que conocen el tema. Pero a él lo especializaron en eso, sobre todo en función de la Universidad Javeriana de los Padres Jesuitas. Entonces a partir de ahí lo conocí. Yo tengo una lección muy personal de él y me queda muy clara. Y es que el conocimiento no es para el poder, sino para el servicio. Y que todo conocimiento que se produce debe llevar consigo la salud de las ideas. y que ese conocimiento es bueno si es capaz de convertirse en utilidad social. El Padre Sanín nos ha enseñado que la materia prima más importante es el conocimiento y que el día que lo podamos utilizar creativamente vamos a marcar la diferencia. Para sus amigos y compañeros de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el Padre Javier Sanín contagia de alegría cada pasillo, aula y oficina. Su enseñanza no solo en las ciencias sociales, sino en la vida, deja en todos los miembros de la comunidad experiencias inolvidables. Padre Sanín, pues el primer recuerdo que tengo del Padre Sanín, una persona muy jovial, una persona muy amistosa. Mi primera impresión y algo que me llamó mucho la atención en esos primeros momentos fue el enterarme que era padre. No sabía que él era sacerdote. Me llamaba mucho la atención porque en algunos aspectos, o como lo conocimos acá, o por lo menos como yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues del padre o del sacerdote tradicional creo que poco tenía. Pero creo que una gran persona una persona muy inteligente, una persona muy ponderada, muy equilibrada, pero también una persona con un espíritu muy joven. Considero que es una persona excelentemente formada, con grandes relaciones, como lo podíamos ver cuando en las reuniones lo llamaban por el teléfono celular y estaba atendiendo a un ministro, a un viceministro o a un embajador. Además, en el ámbito laboral, pues en lo que tiene que ver con la academia, yo aprendí mucho de él por ser una persona muy calmada, que escuchaba todas las decisiones, todas las discusiones y al final opinaba con un punto de vista bien agudo, pero constructivo, que permitía que los procesos se llevaran a cabo adelante. Pues Javier es una persona extraordinaria, es un maestro por naturaleza, lo lleva en la sangre, en todo momento uno siente que está aprendiendo cosas de él. Durante el corto tiempo que compartí con él aquí en la universidad, pues tuve oportunidad de aprender mucho de él y de lo mejor aún de tener muchos consejos que me han servido muchísimo durante mi estancia aquí en la universidad y en mi vida personal también. Javier Zanín se ha convertido a lo largo de los años que ha estado junto a mí en una persona que yo considero amiga mía, lo cual me honra y me hace sentir digamos privilegiado porque me parece una persona especialmente inteligente, con un sentido del humor extraordinario, una persona muy aguda para ver y evaluar las situaciones, analizar las situaciones de la vida cotidiana y también del conjunto de la sociedad, de la política, pero además es una buena persona, es un amigo. Bueno, uno de los decanos que siempre tenía esas orientaciones que a nivel académico se requieren en una discusión de consejos académicos, siempre hacía alusión, alineamientos, a experiencias ya acumuladas en él que indudablemente orientaban las discusiones que a nivel del consejo académico y de los distintos organismos se requieren. El padre Javier Zanín de la compañía de Jesús encarna para mí dos conceptos fundamentales que admiro infinitamente. El primero es esa condición de humanista, el hombre propio del renacimiento que es capaz de pensar comprensivamente la existencia, la vida, sus implicaciones. Y de otra parte, el maestro de maestros, la persona que particularmente con su testimonio, con su ejemplo de vida, es capaz de mostrarle a muchas generaciones de colombianos e incluso de ciudadanos del mundo lo que significa ser un ciudadano integral, una persona cabal y adicionalmente quien es capaz de disfrutar la vida de manera adecuada. Los San Infos Negra somos descendientes de esta pareja, Eugenio y María. Nosotros vivimos desde pequeños todos los días en el barrio El Poblado, en Medellín. Estudiábamos en escuelas y colegios de Medellín. Los muchachos estudiaban en la escuela pública, las mujeres son más contempladas, estábamos en el colegio Palermo. Luego nos fuimos a vivir a la finca en Marinilla. Allá hicimos dos años de estudio y luego regresamos a Medellín. La vida de nosotros es una vida de una familia paisa. La vida de la familia paisa donde los papás se preocupan por la formación en valores, por la formación académica. Mi papá y mi mamá eran buenos lectores y nosotros desde chiquitos empezamos a leer y le cogimos todos un buen amor a los libros, unos más, otros menos, pero todos lectores de vida de campo. Los viernes por la tarde nos llevaban a la finca, regresamos domingo en la tarde entonces nos criamos con perros, caballos, marranos, flores, hortalizas y la huerta en la finca se llamaba la farmacia. Todos hicimos la primera comunión muy pequeños. Yo creo que Javier tendría siete años cuando la hizo, no recuerdo la edad. En diciembre hacíamos unos pesebres grandísimos, casi que un cuarto era dedicado al pesebre. Todos interveníamos en él. Uno de pronto se ponía a pensar en la casa quién llevaba el liderazgo y para mí no es claro. Yo creo que cada uno y que nos entendíamos muy bien y hacíamos todas las cosas. De pronto a uno les daba más responsabilidades, a los mayores les tocaban más responsabilidades. A Elena y a mí nos tocaban muy poquitas porque éramos los del medio. Javier Sanín tuvo una infancia que transcurrió en el departamento de Antioquia con siete hermanos y muchos primos. vive entre el campo y la ciudad. Son muchas las historias que escribió y que sigue escribiendo con su familia. Desde que construimos esta casa el arquitecto conoce a Javier, lo quiere mucho y le dice el padre con respeto pero lo quiere mucho y entonces desde un principio le pusimos dos condiciones que la habitación de Javier y la habitación mía dieran al poniente. ¿Por qué? porque estuvieran calientitas por la noche le tenemos una habitación amplia yo creo que la disfruta mucho porque no le da pereza irse a acostar y se amaña mucho en su cuarto leyendo. Él tiene la cama a ir a la cama y la bisabuela el cuarto no tiene así como nada distinto la silla en que él se sienta a leer donde pueda estar mirando el panorama y por la tarde yéndose rotando para que le vaya dando el sol y por la noche poder estar bien calientico. Yo sé que no te gustan estas cosas pero también sé que una de las virtudes más grandes que puede tener una persona es la gratitud y esto es un homenaje de gratitud por todo lo que tú has aportado a la universidad y a las personas de la universidad para cada día ellos tener más recursos para salir adelante. de la universidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sentido del humor. Rigor, generosidad y perspicacia. Divertido, comprometido, visionario. De una amplia dimensión y una persona espectacular. Responsable, serio, muy serio. Sabiduría, mucha humildad y tolerancia. Una lengua muy mordaz y mucha sabiduría. Jovialidad, juventud y mucha experiencia. Solidario, franco y creativo. Descomplicado, exigente y ligeramente malgeneado. Humanista, maestro y sibarita. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.